Música Se presentó de manera oficial la temporada 2023 del Petrobras Nacional de Rally y Super Prime Este campeonato que tendrá 8 fechas de rally, 7 de Super Prime Que sin duda alguna va a acaparar la atención del mundo motor a lo largo de esta temporada 2023 La temporada arranca el 18 y el 19 de febrero en Mogliatilla de Lleagüe con el Super Prime Y el 4 y el 5 de marzo con la primera fecha del Nacional de Rally en la ciudad de Santa Neve Veamos lo mejor de este lanzamiento del Petrobras Nacional de Rally y Super Prime Música Así es, estamos muy entusiasmados ya con este próximo inicio del campeonato nacional de Rally y de Super Prime Así que va a ser un año con muchas novedades Y evidentemente contentos de que podamos contar con el apoyo de los oficiantes Que son los que generan la posibilidad de que presentemos nuestro campeonato Con todos los condimentos necesarios como para que se luzcan los competidores Si, la Comisión Deportiva ha trabajado mucho Ha escuchado todas las sugerencias de los diferentes sectores Y bueno, esperemos que funcione Esto que se plasmó ahora en el reglamento Y esperemos que tengamos mayor participación Y que podamos disfrutar del campeonato Un campeonato realmente que promete mucho Ya han escuchado acerca de lo que se está preparando El nivel de organización que se está teniendo Estamos, por qué no, empezando anticipadamente Y se vienen cosas lindas para este campeonato Así mismo, realmente es así Porque esa pasión para el rally también la tenemos nosotros Y la llevamos nosotros en la sangre como Petrobras Petrobras es patrocinadora oficial de este campeonato De ambos campeonatos desde el año 2006 Desde el año que llegó prácticamente al país Y cada año vamos sumando Vamos sumando aportes de innovación De mejoría, acompañamiento Siempre llevamos la fiesta del rally a cada localidad Donde se realiza el campeonato Porque lo que buscamos también es Agasajar a las personas En dichas ciudades, en dichas localidades Así es, estamos trabajando fuertemente con un equipo Con miembros de parte del Touring Como también de Sport Network En lo que será el combustible En lo que se pretende, por un lado Como bien se mencionó aquí Es proveer un combustible de la mayor calidad Como también a un costo accesible Para todos los pilotos Que permita competir en igualdad de condiciones Nosotros, como ustedes saben Tenemos nuestra planta propia Con laboratorio, también con acreditación internacional Que nos permite trabajar en esas formulaciones Y también en los respectivos controles De calidad del producto Así mismo, antes que nada He sido con la marca Petrobras Por confiar en nuestros proyectos Este año tenemos pensado El nacional de Super Prime Nacional de Rally Y el nacional de Rally Cross Country Así mismo, estamos trabajando a full Por el proyecto del Toyota Celica Prototipo Va a ser un V8 T1 Así que estamos a full Para tratar de llegar a la primera carrera No, así mismo Vamos a tener una agenda apretada Se nos va a juntar un poco lo que es El nacional de Super Prime Nacional de Rally Sobre todo en marzo Que van a haber tres fechas juntas Y también el Rally Cross Country Que queremos arrancar con todo